Hola vampiritos, yo soy Erick, yo soy Diego, bienvenidos, bienvenidas, y bienvenides a Dani, Dani, vemos que hacemos, porque regresamos a la mesa de la chisma drag, pero como no hay chisma y no hay drag, bueno que si hay drag, esta icónica drag, fashion week. Pero bueno, estamos en la mesa porque queremos ser estos youtubers, generación Z, challenge, bromas, así que vamos a hacer algo diferente para ustedes, y Diego, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a jugar a, ¿yo hecho no es el primer piro de juegos de verdad? No, hay uno que yo hice cuando empecé el canal que se llama Whisper, Whisper, ¿cómo es? Whisper Challenge, ah, ¿cómo que es? Whisper Challenge, ah, ¿cómo que es? Whisper Challenge, ah, no sé, eso no es complicado lo que creía, ah, que lo hice con Emanuel Arauz, ahí está, búsquenlo en colaboraciones, en la playlist de colaboraciones que está ahí en YouTube y les dejo aquí en la i, ahí pueden verlo, es el primero, hemos hecho el tag del escritor, el tag del actor, coges, matas o, ¿qué? O amas, casas, o te, no, ya lo dije, coges, matas o te casas, sí, igual hicimos, no sabemos cuál es el tren, el tren, digo, las cosas que están ahorita en tendencia, los challenge, así que déjenlo ahí para que lo hagamos, el tag, en nuestras redes sociales, que por cierto, síganos en Instagram, dejamos unas preguntitas que vamos a contestar en un próximo video, que se llama, bueno, el mío es Erick No Factor, el mío es Teaguaranda, así que pues ahí pueden, y también estamos recolectando historias de amores y de desamor para este 14 de febrero, anónima, no vamos a decir nombres ni nada, obviamente si ustedes quieren decirlo, Sí, si quieren, pongan, digan mi nombre, pueden ser reales, ficticias, no importa, pero que sean buenas, así es, y bueno, vamos a hacer el juego de adivinar la canción, donde voy a poner los primeros 5 segundos de la canción, y eso es un poquito más, depende, a una velocidad obviamente más rápida, ¿más rápida o más lenta? Yo digo rápida, ¿no? Más rápida, más rápida, o vemos, entonces, este, pues, van a ser 5 canciones que yo voy a ponerle a Erick, obviamente, dependiendo de sus gustos, me voy a poner algo que es que no le gusta, y Erick después va a ponerme 5 a mí, así que... Más que dependiendo de mis gustos, que sean canciones icónicas, que supongo que todo el mundo debe saber, ¿no? Pues que hay icónicas que yo no sé, jeje, el baile del perrito te la sabe, wow, 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 bueno, vamos a empezar, el primero voy a hacer yo, y que te vas a adivinar las primeras 5 canciones, espero que el primero se va a hacer... Pero ya vi... Ah, pues te voy a poner otra, te voy a poner otra, te voy a poner otra... No tiene que ganar el que resulte ganador, un pan de pomuch, un pan de pomuch, te lo invito. ¿Y quién va a tomar el tiempo? ¿Ah? Yo lo estoy viendo, son 5 segundos. ¿Y cuánto tengo por adivinar? Ah, no, adivínalo, Dios, te voy a dar el tiempo. Dale. ¿Y cuántas oportunidades tengo? Dale. Ya, dale. A ver. Ya sé, a ver. ¿Y cómo se llama? Ese va a ser el programa de este juego, lo que no sabe Eric, porque Eric nunca se sabe los nombres de las canciones. Ah, but my love is so so... Ay, pero ya se dice. Bueno, set my love. Set my love, exacto. Lo sabía. Lo sabía. Claro que... Pero si es ser una y una, ¿no? Ajá, pues si quieres, dale. A ver. Entonces, ¿punto o no tengo punto? De medio punto. Si la cantas, tienes punto. Si la cantas, tienes punto. No, 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 no. Si la canté, a ver, ¿cuál, cuál? Tres días después. Búscalo por el nombre. Casi que todo el juego se va a saber. Ah. ¿Ya? ¿Y cómo se que...? Ah, ya, 12 minutos, segundos. ¿Cuál? Me estás poniendo. Ay. O sea, pero no lo viste. No lo vio porque yo soy... Obviamente yo soy recto. Ah, pues es veneno pa' tu piel. Veneno pa' tu piel. Soy veneno pa' tu piel. Que por cierto, ya vi la serie. Está buena en HBO. Véanlas. Ay. Ok, tú. Que bueno. Uno y uno, empate. Algo más difícil, entonces. Mmm. Ajá. Mmm. Ahora lentas. Ahora haz dos lentas. Ándale. Sí, porque sientes que es más difícil. Eso es algo que me gusta. No es arca, ¿por qué me gusta arca? No sé, suena como... Nooo Es una Lady Gaga No sé, esos me gustan a mí Sí, ya tú empezaste con lo que... Pero es que lo que inicia, a ver el coro... Ah, el coro no... Te lo voy a poner menos lenta Ah, ya sé... Britney Spears Es que estoy seguro si es el nombre... ¿Teen? ¿Cuál es el nombre de eso? Ay, pues no, lo de eso es lo que... ¿Teen? Oops, I'm eating again Nooo ¿Y cuál es? Ya perdiste ¿Cómo se llama la de... Toxic Es verdad... Es toxic... Ay... A ver yo... No... Ay no... Eso no es tan lento... Esa no es tan lenta... Otra... Otra oportunidad... Esa es muy obvia... Otra... Ahí va... Listo... Tuve... Ya, esto es todo... Me suena pero... Ya son cinco minutos... Segundos... Segundos... Un poco más adelante... Última oportunidad... Si tiene letras... Yo doy esta... Cuatro... Cinco... Ya... Ya... ¿Cuál es? ¿Natalia Lapurcabe? No... Nada... Ni con el... No le entendía el coro... A ver... A ver... Otra última... Última... Ya... Ay... Eso era muy obvio... A ver... Ya... Ah... Pero sabes si me dice la canción... A ver... A ver... Ve la noma rosa pastel... Dos... 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 De uno... De uno... Ay... Que era muy obvio... No... Quiero ser... No... No... Felicidad... No... Lo veo ahí... A ver... A ver... A ver... Es esa... Si... ¿Cuál es? No... No sé... El comercial de... Ay... Mónica Naranjo... Sobreviviré... ¿Qué? Si es eso... Tengo ansia de la juventud... Una y media... La juventud está fácil... Y a la noche... Cero huevos... Tiene por hacer... La cruda realidad... No hay que ver... Que así no va... Pero... No hay en el mundo... No... Nadie más vivo que yo... No más... Más frágil... Más frágil que yo... Y vivo también... A ver... Cuál... 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 Cuál será... El primero cinco segundos... Uno... Dos... No creo que eso... Es que hay unos que... Es en vivo... Es como un intro... Si es en vivo... Pero otro... Obvio... En vivo... Ya va... Yo sé es gente aplaudiendo... Y... Y... Ya... Cuál es? Zoe? ¿Dialactia? No... Espérate tranquilo... Pero... No... Ya lo dijiste... No... Ya... Eso se nombra una canción... Ay... Ya... Si era Zoe... Pero era... Arrullo de estrellas... Ay... Es de las menos favoritas... Por eso... Nunca la iba... A ver... A ver... Porque alternativa... Ay... Le voy a poner sus alternativas... A ver si... Las va a adivinar... No le voy a poner sus alternativas... Con nervios... Sobre todo... Ella cantando en vivo... No... Raaay... Ella solita... Es un... Adivina la canción... Casi es... Adivina mi canción... Raaay... Maulina Rubio... Quieres gobernar... Mi corazón... ¿Cómo se llama? Mi silencio... ¿Cómo se llama? Mi silencio... El que quiere saber cómo se llama... ¿Cómo se llama? Yo dije... Si la cantas... No... No... Tú no la cantaste... Tu diste... El concurso no es Canta la canción... Ahora se llama Canta la canción... Adivina la canción... ¿Cómo se llama la canción? Y cántala... ¿Cómo se llama la canción? Es fácil la canta... Let's go... Hasta yo me sé la canción... Causa y efecto... Ahí está... A ver... Dos y medio de dos... Yo voy ganando, ¿no? Si... Todas sus canciones tienen intro... Ya... Ya... Por alternativo... Porque eso son tus canciones... Así empiezan... Por alternativo... Así empiezan... Si... Se suenan... Por si... Entonces no sé cuál es... A ver... ¿Cuál es? A ver... A ver... ¿Cuál es? Ay... Idiota... Ponle otro... Cinco minutos más... Segundos... Segundos... Nada... Ya... Cinco minutos... Ya fueron cinco segundos más... No lo sé... Erick... Es que también no me puedes contestar... Pues es que tu canción... Ya que culpate... Aunque tus artistas... Ay... Soy alternativo... No... Puedo regalar más adelante... El final... El final... Dale... A ver... Parece un ovni... Es Björk... Ahí está... Es Björk... ¿Pero cuál? Ajá... Pero es Björk... ¿Pero cuál? It's so quiet... La tienes que cantar... ¿Por qué? O sea... No... A ver cómo es... No... No es adivina... No es adivina... Si... It's so... It's so quiet... Por eso empezó abriendo la llave... De un... De un baño... Por eso yo dije que... Voy... Voy... Vamos empate... Tres... Dos y medio... ¿Por qué dos y medio? Porque primero... No solo adivinaste la persona... No la canción... ¿Cuál fue la primera? Ah... La de Adele... Oh my god... Pero la canté... No... Pero no es cantable... Es adivina la canción... Pero las reglas al inicio dije... Si te la sabes... Si la cantas... Aunque no esté bien la letra... Cantaste... Es adivina la canción... Pero cántala... Si te la sabes... Debes saberla... Ya... Sola... Caminando... Hola... Luz sin gravedad... Belinda... No es cierto... No es luz sin gravedad... Pero es Belinda... Estás mintiendo... A ver otro... Me gusta lo mismo... Si es luz sin gravedad... A ver... Ven... Yo le estoy poniendo lo fácil... Porque es lo que siempre escucho... Ay... Perdón... Te voy a poner una fácil... Es lo que siempre escuchas... Ay... Porque soy más joven que tú... Tú porque eres de la generación... Última... Dale... Generación rebelde... Dale... Última... A ver... Si es la última... Tengo que hacer una buena... Dale... Ay... No sé cuál ponerte para que pierdas... O sea... O sea... ¿No ponieron a mí? No... Laorter... Es de la... X VA 내가 eye eye与... Ya cinco segundos... ¿Cuál es? Pienes...? Dale... Eso이 Si Diego... ¿Quién es...? Está súper fácil... Demasiado te puse... Eres un... Qué...? Vamos un poquito más adelante ¿Qué es? No sé, es que no sé El final Otro cinco, bueno ¿Qué es eso? Ya son los cinco segundos ¿Quién es? ¿Cuál es? Escuché algo de Yesterday ¿No? ¿De quién? Los Beatles Sí, Diego, es todo súper fácil Me da risa Por eso dije Yesterday de guitarra es una especie de rock Yesterday de los Beatles Y es así como lo adiviné Porque yo no soy fan de los Beatles Pero la conoces No es algo que yo escuche como... Pero dijiste, acabas de decir, no importa que la conozca La conoces Una más Ya yo gané No, una última ¿Por qué tú ganaste? Digo, cuatro, tres y medio Oye, chico, ¿qué te pasa? ¿No es cierto? Ahora resulta Ahora yo voy a editar y voy a ver quién ganó Último, el desempate Este, hágase Esta va a ser Ah, sí, pero No te lo puedo No te lo puedo Resulta ¿Qué es eso? No escuché letra ¿Es muy conocida? Se ha hecho derecho Allí va a sonar la letra Deja la letra Te voy a poner más para acá Gloria Trevi Es movida Talía Es talía Ajá Ya Vi algo Ya Basta Perdiste, perdiste ¿Cuál era? Arrasando Eso es arrasando Parecía salsa Pasando Que me deslumbra Ay, guau Que me deslumbra No, o sea, arrasando ¿Y quién ganó? Yo gané ¿Yo gané? Yo gané Ganó a tu cola Yo gané ¿Por qué? Si tú El inodoro Yo gané Oigan, pues no sé Ahí va a aparecer quién ganó Yo le voy a emitir su pan de Pomuch Que es el premio Era el premio El pan de Pomuch Y pues bueno Vampiritos ¿Les gustó? ¿No les gustó? Vamos a hacer otro juego Para la próxima semana El Whisper Challenge Con Diego Que nos lo ha hecho Será muy interesante Igual ¿Qué otros juegos hay? Es que yo ya no sé Ahí lo vamos a checar Dejen en los comentarios Los dejen ahí en los comentarios Ya saben Suscríbanse a este canal Y si les gustó Denle like Por favor Comenten ahí Pues estamos tratando De ser una comunidad chida Una comunidad De diferentes partes del mundo Y eso Pero sí O sea ¿Qué cosas que les gusten De nosotros? Y que nos gusten De ustedes A nosotros Y compártelo Denle like Denle a la campanita Síganos en Instagram Tía Guaranda El Hinoja Y déjenos Sí Dejen ahí sus preguntas Y también Dejen Este ¿Qué más? A sus historias Para que leamos Para el video especial Para el amor Y la amistad Hay unos que ya están dejándolos Y que vayan No importa Que ya no esté La opción Ustedes déjenlo ahí En nuestro inbox Ajá Porque leemos Todos los inbox Hay quienes Sí nos mandan Saluditos ahí Y lo leemos Así que nos vemos En el próximo video Vampiritos Esto fue todo Y les mando Besitos Y papiriscos ¡Gracias!